A todos quiero desearles siempre Felicidad en su gran presente Es el momento de que disfruten Es el tiempo de amor y paz Feliz Navidad Feliz Navidad Feliz Navidad Próspero año y felicidad Hola, ¿qué tal amigos? Les habla Marinita López Prieto, cantante, colombiana y ex-participante de La Voz Kids y de parte de toda la familia de OZ Producciones, de Toniel Zapata y de parte mía les queremos desear una súper feliz Navidad y un próspero año nuevo 2021 que la paz, el amor y la reconciliación reinen en todos sus hogares y en sus corazones muchas bendiciones y que se venga una lluvia de bendiciones y de éxitos para todos sus hogares y para todas sus vidas